A estas objeciones que tienen las personas, yo no viviré ahí, bueno, pues a lo mejor no es un lugar donde tú vas a vivir, pero es un lugar que te puede dar para pagar el lugar donde quieres vivir. Y lo hemos dicho muchas veces aquí hablando de Guadalajara, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en andares, en Puerta de Hierro, pero las rentabilidades ahí son muy bajas. Acerca de los miedos que tienen las personas, porque también tenemos la academia en vivedelasrentas.com barra academia, pero hay varios miedos. Primero, el miedo a empezar, quisiera que empezáramos con ese miedo a comenzar, a dar el primer paso, que va con los miedos u objeciones que nos han puesto algunos clientes, ¿no? Ahora estamos aquí en Guadalajara y tenemos edificios muy exitosos, tenemos aquí tres edificios, cuatro edificios funcionando en Guadalajara, algunos con habitaciones de 8 metros, 10 metros cuadrados, pero que tienen todo lo que necesitas, ¿no? Es parte de la filosofía de las rentas, pero tenemos personas que dicen, no, es que yo, me da miedo invertir en eso porque yo no viviría ahí, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Hay una serie de miedos. Al final te das cuenta, cuanto más aprendemos en este tema de inversiones inmobiliarias, que el principal límite es nuestra propia mente, esos miedos que están hechos evolutivamente para protegernos, pero que realmente no nos dejan tomar acción. Entonces, por ejemplo, el primer miedo es con el tema del endeudamiento, ¿no? Todos nosotros, pues los que tenemos hipotecas, nos han enseñado que hay que pagar la hipoteca pronto, ¿no? Y lo mejor es vivir en una casa que ya esté pagada, ¿no? Entonces, sienten la hipoteca como algo que les llega el agua al cuello y cuanto antes la pagues, mejor. Entonces, ahí lo que funciona en contra de la inversión es que no te va a dejar ese miedo invertir en otras propiedades con hipotecas que se paguen solas. Eso para empezar. Y mucho menos sacar una hipoteca de liquidez sobre tu propiedad ya pagada para que seguir invirtiendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un primer paso que mucha gente no da. El otro paso es buscar, con todo el respeto, Luis, por ejemplo, estamos en este departamento fantástico en Guadalajara, pero que muchas veces nos vamos con esta imagen de una inversión que parece segura, un lugar donde viviríamos nosotros, ¿no? Y en estos lugares, si no lo piensas bien o no utilizas el modelo de rentas adecuado, la rentabilidad es muy baja, ¿no? No se va a pagar solo con hipoteca. Entonces, hay que irse a sitios un poquito más atrevidos donde la rentabilidad es mucho más alta porque se conjugan dos factores. Las propiedades son más baratas por metro cuadrado que en otras zonas de la ciudad, pero las rentas todavía son suficientemente altas. Entonces, el factor renta-valor hace que tenga rentabilidades del 12, 15, 18%, con lo cual se paga una hipoteca sola con creces. Y ahí respondes a estas objeciones que tienen las personas. Yo no viviré ahí. Bueno, pues a lo mejor no es un lugar donde tú vas a vivir, pero es un lugar que te puede dar para pagar el lugar donde quieres vivir. Y lo hemos dicho muchas veces aquí hablando de Guadalajara, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en andares, en Puerta de Hierro, pero las rentabilidades ahí son muy bajas. Entonces, hay que enfocarnos en entender que los inmuebles son un activo o pueden ser un pasivo. Y totalmente de acuerdo. Fíjate que el otro día me preguntaba un muy buen amigo que está, irónicamente, también dentro del mundo inmobiliario, pero en el sector de las inmobiliarias regulares, vamos, los que se dedican a intermediar propiedades. El tema es que me preguntaba, oye, tengo una hipoteca hace 20 años, me quedan 3 años y debo un millón y medio. Mi esposa me está pidiendo que lo pague, urge que lo pague. Dice, pero pues yo no quiero pagar porque digo, ya nada más falta ese periodo de tiempo y me falta millón y medio. Pues digo, ese millón y medio deberías invertirlo en otro lado y seguir pagando tu mensualidad de 20 mil pesos. Porque al final lo que pagas en este triángulo, hablando de triángulos, pues en el triángulo de los intereses, pues es el capital, ¿no? Entonces, si ya llevas 3, 4, 5 años pagando un crédito, es absurdo que le metas dinero, ¿no? Sí, al final vas ya liquidando el capital. Sobre todo si es una propiedad también de inversión que se está pagando sola, pues yo prefiero dejarla ahí, si hay mucha gente que tiene esos créditos todavía al 9%, por ejemplo, no hay medio, y preguntarte qué vas a hacer con ese millón y medio, le puedes sacar un 15 en 18 en otro tipo de propiedades, entonces deja ese trabajando al 9%, que es un dinero barato relativamente. Siguiendo con el tema de los miedos, la gente le da miedo empezar a rentar su casa, hay gente que le da miedo rentar la mueblada y si se me roban los muebles, hay miedo de que las personas que vengan a rentarte se puedan robar o puedan robar a otros inquilinos, ¿cómo quitarse esos miedos? Si esto funciona, yo creo que, yo no conozco tanto todos estos temas psicológicos, pero la mente humana se queda con esos escándalos, ¿no? Y por ejemplo, el mundo mediático, incluso el periodismo, pues hace dinero con esos titulares, ¿no? Entonces solo escuchamos las historias, eso es de terror, ¿no? A alguien que le robaron todo esto, que le pasó un mal inquilino, pero si tienes en cuenta las estadísticas, ¿no? Esos casos son, la probabilidad es inferior a un 1%, entonces además de que hay seguros y hay mecanismos como Legal Global Consulting para evitar esos riesgos, pero la mente se queda con eso, ¿no? Y si me pasa esto que le pasó a alguien hace mucho, ¿no? Es un caso entre mil, entonces te quedas con eso y no ves los otros 999 casos de éxito. Totalmente, siguiendo con el tema de los miedos, el miedo a empezar. Tú en la academia tenemos miles de alumnos que han tenido ese miedo y más del 80% han iniciado después de tomar un entrenamiento, por ejemplo. Pero, ¿cómo es que se quitan el miedo los que no han tomado un entrenamiento o los que no se han capacitado? Sí, ahí pues ha habido alumnos que nos lo han contado muy bien al final del entrenamiento, porque nosotros les damos los cómos, ¿no? Nosotros, los tres socios, el video de la renta, habíamos estado en otros entrenamientos donde te motivan mucho, te ponen en marcha, pero no te dicen cómo. O sea, cómo hacer este paso, qué pasa aquí, si te pasa esto. Y nosotros damos esas recetas, esas fórmulas que hemos ido sintetizando en herramientas, en checklists, en una serie de herramientas prácticas para que precisamente te quieres el miedo. Ese miedo es alto al vacío de no saber qué es lo que va a pasar después. Y lo resumo muy bien con el testimonio de un alumno nuestro que es un arquitecto, que por cierto llevaba 25 años construyendo casas y de repente se le abrieron los ojos de cómo podía exprimir la mentalidad. Que decimos nosotros aquí en Petit Comité, decimos, los hemos convertido. Sí, exacto, a nuestra causa. Y él salió con otras lentes, con las lentes de inversionista y empezó a analizar. Dijo, no, pues este precio de esta propiedad está muy bueno porque realmente me están regalando la obra negra porque ya sé cuánto cuesta, etc. Y él dijo que cuando empezó a negociar propiedades y le empezó a pasar esto, que había un problema de una herencia, que había... Pero él lo que decía es, yo ya sabía lo que podía pasar. Si me pasaba A, las opciones eran B y C. Y esto es lo que me dijo Luis, esto es lo que me dijo Eduardo que me va a pasar. Entonces es un poquito... Hay una analogía ahí muy interesante como estos jóvenes que juegan videojuegos que ya saben que aquí detrás de la esquina le va a salir este personaje y se preparan para otra cosa. Entonces, si tú ya te sabes ese recorrido, pues ya no tienes miedo. Porque obviamente no sabes exactamente lo que va a pasar, pero tienes un menú de opciones, tienes una caja de herramientas para afrontar esas situaciones y entonces empiezas a minimizar esos riesgos. Y esto hace que una vez que arrancas con la primera propiedad de inversión, luego ya la segunda, la tercera, sean muchísimo más fáciles. Totalmente. Y ahí el tema, ¿cómo arrancar con la primera? O sea, ¿hay que elegir bien? ¿Hay que apalancarse de un crédito? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, la primera sería analizar muy bien los números, hacer el estudio de mercado. Lo primero que tienes que hacer siempre es pensar quién va a vivir en esa propiedad. No pensar ni en los metros cuadrados, ni en la terminación, etcétera, sino quién va a vivir ahí, por qué le va a gustar la zona en primer lugar y después tu propiedad. Y construir suficiente margen, ¿no? No irte a los números más contentos, sino ser conservador. Es decir, bueno, en lugar, sí hay sitios aquí que se rentan por 5.000 pesos, por ejemplo, pero la mayoría se rentan en 4.000, bueno, pues voy a tomar 4.000, etcétera. Vas haciendo tus números, la remodelación. Conservadores los números. Sí, exacto. La remodelación, por ejemplo, nosotros siempre le decimos, pues añade un 10, un 20% para alguna extra. Y tener estos checklists, o sea, nosotros ponemos en los checklists hasta las licuadoras, si es el caso que vas a tener. Claro, hay que poner todos los rubros. Sí, exacto. Y mientras que muchas veces la gente hace un análisis muy rápido y dice, no, la propiedad me cuesta tanto y la renta es tanto, pero no pone todos los gastos intermedios, desde los gastos de escrituración, de cierres, seguros, remodelaciones, mobiliario, incluso invierte un poco más también en diseño, decoración. Nosotros hemos metido diseñadores de interiores que le dan un toque guau y hacen que puedas cobrar más renta o a igualdad de renta se te va a llenar, nunca vas a tener desocupación porque la gente va a querer vivir ahí. Y no es una cuestión de dinero, a veces simplemente de sí pagarle a un diseñador que tiene mejores ojos que tú para que elija estas cosas que son más atractivas. Y más cómodas al final. Sí, exacto. Oye, qué interesante. O sea, entonces el secreto está, por supuesto, en hacer números, para resumirlo, hacer números, por supuesto, tener un poco de visión y si no, apalancarte a los expertos como el diseñador. Sí, exacto. Y lo mismo con el bróker hipotecario, con ese equipo de poder. Y nosotros en los entrenamientos te explicamos quién es parte de ese equipo, es importante que lo elijas muy bien, pero también que tú tengas las herramientas para elegirlo, para hacerle el checklist, para hacerle las preguntas adecuadas. Y una vez que te formas y tienes confianza en el modelo, pues ya se te bajan esos miedos y el riesgo es mucho más bajo y adquieres mucha más confianza.